¡Tarta ópera! ¡Hola! Hoy toca una súper tarta y vamos a utilizar nata líquida, café, harina, huevos, un poquitín de aceite, azúcar, almendra molida, chocolate y mantequilla. Muchos ingredientes, pero muy sencillos. ¡Vamos a por ello! Empezamos por el bizcocho de almendra. En este recipiente he puesto un huevo completo y dos yemas, le añado el azúcar y con ayuda de estas varillas lo voy a batir bien hasta tener una crema esponjosa y homogénea. Va a tener un color un poco más blanquecino que la yema y ya veréis que lo hacemos en un periquete. Vale, a esta esponjosa mezcla le añadimos la almendra molida y también la harina que la vamos a pasar por un colador para tamizarla. Ahí está, esto nos dará una textura mucho más fina este bizcocho. ¡Venga, para dentro toda! Luego mezclaremos bien, removiéndolo tranquilamente hasta que tengamos una masa homogénea. Va a ser una masa un pelín densa, pero no os preocupéis que al mezclarlo luego con la clara montada nos quedará perfecto. Y lo dicho, a trabajar dos claras. Vamos a darles caña hasta que se nos monte. A la mitad del proceso le añadiremos un par de cucharitas de azúcar. Una, como seguimos batiendo, este azúcar se va a repartir por toda la clara. Y ahora añadimos la otra. Y seguimos batiendo hasta que estén bien firmes. Después, ya veis, la pasta que habíamos preparado la vamos agregando a estas claras. Yo hago primero un poco y cuando ya se me está deshaciendo, añado el resto. No os preocupéis si os parece que la mezcla es demasiado dura. Como veis, a mí me pasa lo mismo, pero tras remover un ratito, logramos tener una textura perfecta. ¡Venga, un poco de paciencia que os va a quedar de lujo! Mirad, yo ya tengo la mezcla preparada, así que es el momento de preparar una bandeja del horno que sea bien planita para hacer un bizcocho muy fino. Bueno, la textura perfecta, ya veis. Solo nos queda volcarlo en esta bandeja que he preparado. Aquí lo veis. Con la espátula vamos dejándolo caer todo encima. Y con la misma espátula, luego lo vamos a estirar para que quede una capa bastante fina. Eso sí, que sea uniforme, que no nos queden calvas por ningún sitio. Y con ella, para el horno. Lo hemos precalentado a 200 grados. Y en cuestión de unos 8 minutos, estará perfecto. Bueno, en internet el tiempo pasa volando, así que aquí lo tenemos. Solo nos queda sacarlo y dejarlo enfriar. Mientras, vamos preparando un almíbar de café. Para lo cual, ponemos el café en un cazo a fuego medio. Y le vamos a añadir 50 gramos de azúcar. Que yo los tengo aquí. Una cucharadita. Un poco más. Y un poquitín más aún. Bueno, si no lo tiráis fuera como yo, pues casi que mejor. Pero bueno, no es nada grave. Mezclamos y dejamos unos minutos hasta que se funda bien el azúcar y se haga un líquido totalmente uniforme. Aquí lo tenemos. Bueno, ya han pasado 2 o 3 minutos al fuego, así que lo apartamos. Para la buttercream de café, igual que antes, vamos a montar 2 claras. Le damos caña con la batidora y a mitad del proceso le añadimos un par de cucharadas de azúcar, como hemos hecho antes. Entonces, ya veis, para adentro y seguimos hasta que estén bien firmes. Y después le vamos a agregar 2 cucharadas de agua, como estas. Y también azúcar. Mantequilla, que la tengo por aquí, que esté bien blandita ya. Ahí está. Una cucharada de la almíbar de café que hemos preparado. Que yo lo tengo por aquí. Y ahí está, que no me caiga afuera. Una cucharadita. Y todo esto vamos a batirlo bien. Vamos a darle caña hasta que nos quede una cremita uniforme. Aquí hay que tener un pelín de paciencia, porque si lo hacemos poco, nos quedarán grumos. Que bueno, no sabrán mal, pero la estética va a ser más fea. Así que, unos minutos aquí, batiendo a tope. Por otra parte, vamos a preparar el ganache de chocolate. Veis que he puesto en un cazo a fuego medio la nata. Y le voy a ir agregando rápidamente el chocolate picadito. Aquí lo tengo, lo voy partiendo y para adentro con él. Ahí está, ya lo tengo casi todo. Y lo que vamos a hacer es remover todo el tiempo, hasta que se nos forme una crema totalmente uniforme, que esté deshecho perfectamente el chocolate. Mirad, en unos minutillos, aquí lo tengo. Lo que haremos es apartarlo del fuego y dejar que vaya bajando la temperatura poco a poco. Por otra parte, ya tenemos bien frío el bizcocho y lo vamos a cortar en tres tiras horizontales del mismo tamaño. Así haremos una tarta con la forma ópera clásica. Vamos a preparar la cobertura de chocolate. Así que, he picado este poco de chocolate, lo he metido al microondas unos segundos y lo estoy removiendo. ¿Veis cómo se está deshaciendo el chocolate? Bueno, pues lo voy a meter otros 15 segunditos para que se deshaga ya del todo. Aquí lo tengo. Y a esta pequeña cantidad de chocolate le vamos a añadir un pelín de aceite. Como esto, dos cucharadas más o menos. Y lo removemos bien para que se deshaga. Esto va a ser la cobertura de nuestra tarta, que será más brillante y más blandita que la crema del interior. Le añadimos de este ganache que habíamos preparado anteriormente, pues bueno, 4 o 5 cucharadas. Algo menos de un tercio. Ahí está. Y lo vamos a remover con este chocolate brillante que habíamos hecho con el aceite. Venga, esto no tiene dificultad ninguna. Ya lo tenemos todo, así que vamos a montar nuestra tarta. Cogemos una de las tres partes de bizcocho y como veis la estoy mojando bien con el almíbar de café que habíamos preparado. Que os quede toda la superficie bien mojada. Luego añadiremos una capa de la crema de buttercream, de la crema de café que habíamos hecho. Echamos y estiramos para que quede igual. Bien, ya la tengo, así que vamos a poner otra capa de bizcocho. La colocamos suavemente encima y vamos a ponerle pues lo mismo, otra vez café. Hay que impregnar todo el bizcocho bien para que quede un pelín más blandito. Y sobre este vamos a poner una capa de chocolate. Esta crema o ganache de chocolate que habíamos preparado vamos a volcarla encima. Si esperamos un poco a que el ganache esté un poco más durito, con una textura parecida a la nocilla, será mucho más fácil. Yo me he equivocado, así que tengo que poner una capa, esperar que endurezca y ponerle otra encima para que tenga un grosor un poco superior. Nadie está libre de meter una gamba de vez en cuando, no pasa nada. Bueno, ya se ha endurecido esta doble capa que he puesto, así que le coloco encima el tercer bizcocho. Aquí lo tengo, hay que cuadrarlo bien para que tenga una forma adecuada. Y como siempre vamos a bañarlo bien con el almíbar de café. Esto ya os lo sabéis. Venga, mojarlo todo. Y le pondremos encima una capa con la crema que nos había sobrado. Y la vamos a alisar bien para que quede lisita y igual. Aquí la tenemos. Y por último, eso es, el chocolate brillante que habíamos preparado. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Y vamos a estirarlo con ayuda de la espátula para que quede una capa fina, pero uniforme, que cubra toda la superficie. Luego lo guardaremos en la nevera. Y pasado un par de horas, mirad. La cortamos con el cuchillo para darle la forma adecuada. Estos bordes feos los guardamos y los comemos en la intimidad. Que no se tire nada. Mirad que capas. Perfecto. Hacemos los cortes clásicos de la tarta ópera. Y yo la decoro con un poco de buttercream que he reservado. Y un granito de café bañado en chocolate. Esto es una tontería, pero le da un toque más. Mirad que pinta. Una tarta espectacular hecha en tu casa. Con esto sorprendes a todos los invitados. El corte es simplemente espectacular. Todas las capas marcadas diciendo ¡Cómeme! Si os ha gustado, suscribiros al canal, darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos.